La alpaca, considerada como una especie animal representativa del Perú, celebró un día más de reconocimiento en la región huancabalica, donde se inició con el Santiago Alpaquero, donde hubo color, talento y muchas alpacas con hermosos atuendos. ¡Suscríbete al canal! Así también, los alpaqueros resaltaron la importancia de la alpaca en diferentes producciones a base de fibra de alpaca, para el ámbito artesanal y sus diversas creaciones textiles. Huancabalica es también un productor importante a nivel nacional, estamos en un cuarto lugar en la producción y hay que resaltar cómo corresponde el día de hoy. Luego se prosiguió el evento con un atractivo desfile de modas, donde resaltó la belleza y la calidad de prendas de vestir a base de alpaca, realizados por artesanos de los diferentes centros poblados y distritos donde se crían las alpacas. De esta manera, el gobernador Masiste Díaz Abad impulsa los trabajos para alcanzar una mayor producción de fibra de alpaca, artesanías de calidad a base de este maravilloso producto. A la vez, el consumo de alpaca está considerado como uno de los nutrientes para la lucha contra la anemia y desnutrición. ¡Gracias!